La mayoría vienen los papás con cartita, no vienen con los chicos. Está la excepción, que los traen a ver, a elegir, y después vienen, pero siempre, a concretar el papá. ¿Y se concreta más o menos lo que dice la cartita, o las cartitas a veces piden demasiado? En lo posible tratan de cumplir, sobre todo para Papá Noel. Por ahí en otras instancias no, pero con Papá Noel por ahí se lo respeta mucho al tema. A lo que pide, a lo que pide la cartita. Hay posibilidades de cada uno, sí, tratan de cumplirse. Chely, contanos cuál es el juguete estrella de este 2020. Y este 2020 fue, bueno, para qué vamos a hablar, un poco complicado, pero bueno, hubo novedades, llegaron nuevos modelos de los bebés llorones, que son los bebés que lloran con lagrimitas de verdad. Llegaron modelos de pista luminosa, que también están saliendo muy bien. Llegaron lo que es Hot Wheels, lo que es Lego original, las LOL originales, que son unas muñequitas pequeñas que a las nenas les encantan. La verdad que dentro de todo hubo bastantes novedades que uno pensaba por ahí que iba a ser más tranquilo. Bien, el ingenio siempre se va renovando y siempre hay juguetes nuevos. Siempre hay juguetes nuevos, siempre hay juguetes nuevos y el mercado del juguete es muy amplio. Nunca se va a tener todo lo que hay en el mercado, pero bueno, uno trata siempre de tener mucho surtido. Bien, y el caballito de batalla, el juguete que no puede faltar, que sí o sí pasan los años, pasan las generaciones y siempre está. Es la pelota de fútbol, eso tiene que estar porque siempre se vende. Y bueno, y los bebés, siempre para las nenas es los bebés. Hay juguetes igualmente, tanto como para nena como para varones, que se están vendiendo mucho menos en comparación a otros años. Por ejemplo, lo que es tablitas de planchar para las nenas, set de limpieza, esas cosas como que ya no. Se adaptaron a los tiempos modernos que no se regalan. Nosotros hacemos siempre comparativos. Un juego que se vendía muy bien y que ahora dejó de venderse, no del todo, pero se vende mucho menos, son los metegoles, porque ahora la play es como que lo suplantó. Si alguien compra un metegole es un abuelo para una casa, para su casa, para cuando van los nietos. Pero en sí, para la casa donde vive el chico, es un juguete que ya se dejó de vender. Si se vendían 10 por temporada, pasamos a vender 2. Claro. A esa magnitud. Ustedes tienen una página web. Lo que de alguna manera le facilita el trabajo a mucha gente de no acercarse hasta aquí e ir chusmeando en las redes a ver cuáles son los productos y los precios. Sí, nosotros tenemos una página web donde pueden comprar la gente por transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Y bueno, ahí pueden ver los productos que están cargados. Nunca podemos llegar a cargar todo el producto que tenemos en los locales, pero hay una amplia variedad en la página. Bien. ¿Se puede ya reservar por ahí de cara al 24, Chely? En la página no se puede reservar. Bien. Se puede comprar. Bien. Pero hay un número de WhatsApp con el cual vos te podés comunicar y sí, a partir de ese número, sí se pueden hablar sobre las reservas. Muy bien. Oportunadamente habíamos hecho una entrevista diciendo que había sido un muy buen lanzamiento. ¿Marcha por ese mismo camino? Sí, gracias a Dios mancha muy bien la página. Se vende por ahí mucha gente que es de afuera y que tiene familiares acá. Entonces, como nosotros hacemos envíos a domicilio, se compra allá, se envía acá. La verdad que estamos muy contentos. Es otro trabajo, pero bueno. Bien. Vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Oportunadamente cuando nos acercábamos cerca de las fiestas, la semana previa, ya teníamos aquí en DERF dos, tres, cinco, diez, quince personas, gente en la vereda. Este año con la pandemia, digo, se replantea esta historia de decir, bueno, si la gente viene mucho antes a encargar el juguete es mucho mejor. Sí, si la gente se adelanta, que de hecho ya se adelantó, ya se están haciendo ventas para Navidad, va a ser mucho más organizado. Nosotros ya notamos que para el Día del Niño la gente hizo cola afuera. Ya la gente, San Carlos no tenía tantos casos o no había casos, y la gente ya se cuidaba y esperaba afuera. No teníamos las temperaturas que vamos a tener este mes. Por ahí, eso lo va a complicar un poquito, pero bueno, esperemos que se pueda trabajar bien. Bueno, a venir con mucha antelación, en lo posible. Sí, en lo posible sí, pero bueno, viste que todo depende económicamente acá. Así que esperemos que sí.